En este momento con gran alegría, entregando una camilla especial para unos trabajos muy especializados que después nos van a explicar, en el cual es un producto de la rifa que nosotros hicimos recientemente, la llamada rifa de los muebles. Y bueno, justamente esa rifa nos ha permitido hacer esta obra y colaborar con un apadista, que es una institución que todos conocemos y que realmente merece que estemos al lado de ellos, porque es ejemplar, ¿verdad? Así que le cedo la palabra más para el presidente que nos explique un poquito cómo es el funcionamiento de esa camilla. Muy bien, Casco, explícanos. Sí, lo primero corresponde señalar que esto era un requerimiento que venía de larga data en apadista y que lamentablemente, como toda la población sabe, no podemos acceder. Con nuestra directora técnica, la doctora Ana Laura, y el equipo de fisioterapeutas, se veían la necesidad de ello. Y precisamente cuando el Club de Leones nos anticipó que precisamente, merced a esos beneficios que habían realizado, habían pensado trabajar con diferente, y colaborar con diferentes instituciones, hicimos un relevamiento sobre qué cosas, y bueno, se priorizó el tema de la camilla. La camilla viene a solucionar un tema de bastante importancia, digamos, desde el punto de vista de higiene y de disfrute del agua de nuestros pacientes con más problemas, digamos, de movilidad, que no pueden acceder a lo que es la silla que nosotros tenemos prevista especialmente para aquellos pacientes que se desplazan en silla de rueda, que puede ser introducidos a la piscina. En este caso es una camilla, que ustedes podrán ver las imágenes, con un funcionamiento de movilidad eléctrica, que permite que los usuarios, niños o adultos, acostados sobre ellas, desde posiciones que puedan ser movilizados por la fisioterapeuta, y por el personal y por la familia, y ahí realizar el proceso de higiene, que de otra forma es bastante difícil de realizar, porque esos pacientes son los que no pueden mantenerse sentados. Entonces, nosotros quedamos realmente muy satisfechos con esta incorporación que muestra una calidad de servicio que hasta el momento no teníamos, y que por supuesto no están al alcance de las familias, de esos usuarios que tienen ese problema tan importante de movilidad, a lo que agregan un problema trascendente de higiene, y con los inconvenientes y las enfermedades que pueden generar a partir de una insuficiente limpieza, baños y demás. Y además que esos usuarios, por el hecho mismo de que reciben como lluvia o de la forma en que puedan agregar a la limpieza una satisfacción, es un placer, ¿verdad? Como para todos nosotros, bañarnos adecuadamente, ¿verdad? Por tanto, para nosotros es muy importante. Ana Laura, que es nuestra directora técnica, puede complementar lo que significa desde el punto de vista de la salud, precisamente la incorporación de este dispositivo. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Primero que nada, agradecer, ¿verdad? Agradecer esta nueva adquisición, esta donación que nos está haciendo ahora el Club de Leones, y sobre todo resaltar lo que decía Casco, la importancia de la camilla para la higiene de las personas que tienen una discapacidad motriz más importante, que tienen una limitación funcional más importante, y la importancia de poder higienizarlos, poder bañarlos con agua caliente, que permite los masajes, la movilidad, la movilidad pasiva y activa de la fisioterapeuta, y el trabajo de nuestro equipo de fisioterapia, que es muy bueno y se ve complementado con esta donación. Pero sobre todo por eso, muchas gracias. Un agregado que me pidieron especialmente. La construcción de esta camilla es también más de inapadista, porque es de nuestro técnico, Wilder de los Santos, que está siempre pensando en agregar cosas, y este diseño, a pesar de que sea visualizado en internet y todo lo demás, los agregados técnicos son de parte del también, para él, nuestro agradecimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!